Efectivamente es un tema importante que hemos tratado el día de hoy. Hemos visto la necesidad de empezar y articular un trabajo organizado acá en la provincia de Guaral en materia de seguridad ciudadana. Es importante, han participado 10 alcaldes de la provincia, donde ha tenido la presencia el coronel Remy, que es el director regional de seguridad ciudadana. Y hemos venido con el proyectista porque lo que hoy día se trataba era hacer un trabajo, un taller de recabar toda la información necesaria y la problemática por distrito a fin de ir implementando un proyecto de inversión pública, que es lo que se requiere. Ya lo ha dicho el consejero, hay un dinero que se está predisponiendo ya del gobierno regional para la implementación de todo este sistema. Entonces yo creo que el día de hoy ha sido fructífera la reunión. Ellos vamos a seguirnos reuniendo porque tenemos algunas tareas que el día de hoy se han quedado pendientes con los alcaldes a fin de ir implementando algunas cosas. Pero lo más importante es que la población empiece ya a organizarse. Sobre todo las comunidades, por ejemplo, en las partes altas, empiecen a formar sus rondas campesinas, su comité de autodefensa, para poderlas implementar y puedan ayudar a este tema de la seguridad ciudadana. Acá en las zonas bajas como Chancay, Guaral, Ucayama, que son los distritos donde se tiene la mayor población y donde hay los mayores problemas de índice delincuencial, también se empecemos a organizar. Es un trabajo importante que tiene que hacer la alcaldesa provincial, los alcaldes de Chancay y de Ucayama, de empezar a organizar las juntas vecinales. Porque lo que se trata es de implementar estas juntas vecinales con alarma, tranqueras, equipos de comunicación, para poder hacer todo un trabajo organizado. Entonces, eso de este tratado del día de hoy, la reunión, esperemos cumplir con el proyecto de inversión pública ya este próximo mes. Y, como lo ha dicho el ingeniero Álvaro Gordillo, a partir de octubre o noviembre ya empezar a ejecutar este proyecto tan importante para la provincia.